Tidita de Fortnite Battle Royale en solo Vamos a ver si ganamos ya de una vez por todas Porque hace tiempo que no hagan solo, la verdad Madre mía, ¿sabes dónde caigo? Se pinta de... no pinta mucha gente aquí, no pinta de que haya mucha gente Espérate que este caerá en mi casa ahora Con todo Yo a veces que me pregunto en ocasiones, ¿pero qué coño pasa? Vale, vamos a ver Tengo un subfusil Hay una escopeta, esto no se ve bien Para comerlo es un moco, la verdad Porque es un poco chustilla Hay otra escopeta que no falte Y aquí un rifle de asalto Bueno, vale Está en este sitio Mira No, chaval Ojo, uno de vida me ha dejado Así que estamos jodidos Se aproximan los tíos Madre mía Madre mía, las falletas que están ponen aquí Las vendas, por favor Ahí están las vendicas ¿Porto la vida, eh? Yo creo que sí Vale, sí, sí A ver, si quedan tres Pero si me ha presentado Me ajusto Porque ahora me tomo otra y me quedo 74 Ah, no, no, mentira, mentira No sé por qué he dicho eso, la verdad Aquí no sé si ha caído alguien Ujo Esto ya nos viene de lujo Vale Vamos a ver Esto bien Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y Esto fuera Y esto por aquí Estupendo De esta forma salimos de aquí Con La vida razonable Esto lo hayáis de aquí La caja de condiciones aquí Esto lo he luteado Esto es lo he luteado Aquí tampoco está lo he luteado Nos ponemos fuera de punto Oh no, 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 no ¡Ojo! Y esto sí que lo tenemos que coger, eh. Esto va a ser esto de aquí. Esto es muy worth it. ¿Qué hay esto aquí? No, fuck. Esto no. Ahí. Hay que construir así, con puertas. Porque así, con el enemigo... Venga, coño, ¿qué es esto? ¿Es que había una estrella o algo? No sé por qué ha sucedido eso, pero bueno. Un toste más para delante. Si no has visto que te ha molado, perfecto. ¡Qué chaval! Perfecto. ¿Otro más? ¿Qué es? ¿Qué pudo? Ya no se mete esto, eh. En el interior ya no creo que haya nadie, eh. No tenemos la alzadera. O sea, que nos vamos a ir por Salty Springs. ¡Ojo! Que hay un pichoncete. Lo que hace falta! ¡Suscríbete al canal, activa و kolm impatrata! ¡Espera la alzadera! A ver, tú ¿Dónde estás? Venga, tontito, dale Venga, pues ahí me estás matando A ver, a eso A ver, tú aquí A esto Vale Sí, está así Un botiquín para mí, perfecto Nos llevamos Y nos ponemos Mientras tanto el chub formando Ya estáis todos contentos Y quedan 15 Solo 15, chavales, solo 15 A ver, no hay que arreglarse, pero sí, ¿sabes por qué? No sé qué aquí, medio Asia ¿Ves? Eso sí que me viene bien, ¿sabes? Sé que hay algo No tiene pinta Por si no, no lo hay Y allí hay bien globito, ¿no? Lo he visto yo ¿Dónde está el señor lobo? O sea, el punto está por ahí O sea, no sé por ahí ¿Por ahí hay un pago, eh? No sé si es muy buena Frentarse a él Pero bueno, hay que mirar Hay que ir viendo A tú muerto, yo me quedé en la escopeta Vale, perfecto Escopeta era justo lo que no tenía ¿Veis lo que tenía él? Perfecto Estupendo Uf, no sé qué hacer ahora, eh A esos fusiles vamos a dejar Le vamos a poner esto ¿Veis? ¿Veis esto aquí o algo, no? Eso me gustaría evitar aquí Enseñamientos así No sé si es la mejor construcción o qué Ahí ya vienen escudos O sea, que todo Está aquí Está aquí Estupendo Vamos, nos vamos Vamos a ver, quedan diez Nos quedan aquí perfectos de materiales, ¿sabéis? Pero bueno, de igual Es lo que toca y hay que joderse Y ahora nadie, ¿no? Ahí hay gente Hay un lobito Se lo hago morado Los cachigos de ver el lobito Vamos a quedar aquí Esperando que vengan estos Pitoncetes Me voy a quedar aquí Más que mejor ¿Si vienen por allí o qué? Vale, chaval Usted, chaval Dale, mía Esto nos tiene No se cansa de llevar para Madre mía, equipo Tú, tontito Te tengo a tiro Chaval, madre mía Que sí Hay que coger aquí Vale Me ha hecho esto Se lo tomo ahora Y me lo tomo Toma esto y ya está Uno Toma uno de estos Y al carrer Vale, chaval Qué tiro Y el jefe no me ha matado Uf, chaval Me dio un buen molchazo, ¿eh? Cosas como son Cuando me matan a mí, ¿sabes? Sería incluso gracioso ¿Qué clara tiene este? Ahí tenemos unos 190 Estupendo Seguí un bazook A ver si es esto que tenías Nos hemos acabado, hermano Ahí está, al carrer Podemos hacer el punto play Pues por ahí vamos a ir nosotros Por ahí, por lo que somos Los más salvajes Pero sinceramente Creo que lo podemos ranar, ¿eh? Y si no, pues no pasa nada O sea, hay que estar hábiles Apuntarlo un poco Pues a la cabeza Y si voy por aquí También hay que hacer eso Ahí va a mirar eso Ay, mira, qué construcción Hay que ir por aquí Entra por aquí No sé si es la mejor idea Yo creo que si me meto aquí Verás que hay alguien aquí metido ¿Sabes? A ver, eso puede Qué increíble Igual no sé cuánto era aquí Sin todo el punto Maneña Hostia, es que mirad eso Qué construcción es esta, tío Pero tengo 56 laps A ver, pues, eh Tampoco es con juegos Si vosotros pegaos Pegaos Tranquillitos, ¿eh? Aquí se va enterando Que estoy aquí, ¿sabes? Solo estoy un poquito Para que se vayan percatando O sea, ahí tiene pinta De ser un arbustín, ¿eh? Pero bueno Arbustín Pero no sé que nos puede Que podríamos tener mejor nada, ¿no? Entonces ya está Sí que no hay nadie No me lo creo Y gano Y gano Y gano, chavales Y gano Pero bueno A ver, me he aplicado un gallo Bueno, chavales Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Madre mía, chaval Qué puta mierda Qué caca, chavales Adiós Y Y Gracias por ver el video.